Buenos días otra vez. El ensamble se llama Padre Antonio Benancourt, que es una persona que nos ayudó a generar ese museo vivo, donde más que sea un depósito, sea un lugar donde se pueda aprender el instrumento, donde se podía hacer tallado, pintura. Entonces nosotros en el Museo de San Ignacio tenemos este ensamble, donde analizamos la música barroca, que es nuestra música. Y vamos a tocar ahora una pieza breve, es una suite con pequeñas danzas, vamos a decir, donde se van a ver diferentes tiempos, va a haber un movimiento rápido, un movimiento lento, y todo eso se tocaba en la misa. Esta obra que vamos a tocar ahora es una obra que se hizo para órganos, en las traducciones existían órganos de tubo, y en este caso vamos a hacer una regla que es para Arta y Eribe. Arta y Eribe 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!